Música Nunca me lo hubiera pensado Que anduviera a tu lado Perdidamente enamorado Cuando te vi la primera vez Al instante tuve fe Al fin tendré algo en que creer A veces no siempre nos va bien Batallamos pa' comprender Por favor no me dejes Y aunque estés enojada Yo siempre te amaré Mi amor yo te daré Y por ti me sacrificaré Ya dame una sonrisa Tú sabes que me fascinas Siempre serás mía Por nosotros mejoraría Y esto es CDR Así suena A veces no siempre nos va bien Batallamos pa' comprender Por favor no me dejes Y aunque estés enojada Yo siempre te amaré Mi amor yo te daré Y por ti me sacrificaré Ya dame una sonrisa Tú sabes que me fascinas Siempre serás mía Siempre serás mía Por nosotros mejoraría Música 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 Música